Hemos venido a ver el resultado del doblaje de Sorcery. Se trata de la última aventura para el mando de movimiento PlayStation Move que verá a la luz muy pronto, el próximo 24 de mayo. Se trata de una aventura de acción con componentes además de RPG que nos lleva a un universo medieval donde tendremos que controlar a Finn, nuestro protagonista, un aprendiz de mago que se verá forzado a rescatar el reino controlado ahora por la reina pesadilla y que tendrá que controlar los elementos de la naturaleza para lanzar conjuros y controlar los secretos de la magia. Utilizaremos el Move como si fuera una varita mágica para lanzar hechizos apuntando directamente rayos a nuestros enemigos. También en alguna ocasión tendremos que crear un torbellino de viento para también superar a los enemigos. Utilizaremos el movimiento del mando Move de esta manera. Incluso también podremos crear una barrera de fuego para evitar que pasen nuestros enemigos. Nos podremos beber una poción utilizando un movimiento así. Incluso tendremos que utilizar algún minijuego o algún puzzle como desbloquear una cerradura o utilizar distintos juegos de precisión gracias al controlador Move. Pero hoy estamos presentando el doblaje y para el doblaje hemos querido contar con una persona muy especial que no es un actor de doblaje que viene siendo lo tradicional en este tipo de trabajos sino que queríamos utilizar un mago de verdad para que diera mucho más realismo y que se emitiera de verdad en el papel de nuestro aprendiz de mago, de Finn. El poder poner voz a un personaje y además con el que te sientes identificado es un placer que antes de que me lo ofreciera no sabía que existía y a día de hoy me encantaría poder repetir. Hay una parte más complicada que es la de estudiarse las frases, decirlo todo en tiempo, cuadrar lo que tú estás diciendo con tu personaje, que cuadre los movimientos, los gestos y sentir realmente esa emoción para poder transmitirla. Eso es lo que más me ha costado pero también es lo que luego tiene un mayor agrado cuando sale bien. Destacaría que es un juego muy novedoso que utiliza el mando del Move de un modo que si volviera a ser niño yo me pediría en todo momento porque es la ilusión de poder manejar una varita y que de verdad tira hechizos, o sea, no juegas a un juego sino que te conviertes en mago al coger el mando y eso yo creo que es la ilusión de toda aquella persona que disfruta con la magia siempre ha soñado con decir tengo una varita y puedo lanzar hechizos y a mí me encantaría y luego que es una aventura de un juego súper rápido, emocionante con el que disfrutas en todo momento. Yo creo que no soy tan niño y lo voy a disfrutar mucho. La verdad es que como experiencia es una experiencia magnífica y que repetiría una y mil veces con los ojos cerrados. Ha sido genial. Sorcery es una aventura de acción para PlayStation 3 que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo a un precio estimado de 39,99 euros. Es un juego exclusivo de PlayStation Move, es necesario el uso de PlayStation Move y además también necesitaremos un control adicional para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!